Dependemos de las cosas que pasan justo al lado de nosotros porque en el camino solo estamos enfocados en llegar a una meta y en esa meta para hacer bien el padre y cosas, ¿sabes? Pero esto se llama ¿Qué tiempo se vive? ¿Qué tiempo se vive? Pensamos que llegar más rápido es mejor olvidamos lo que está entre medio ¿Cuánto hace el momento te va a llegar a tiempo? Pero ¿qué tiempo se vive? ¿Qué tiempo? Yo te fui a dar con el de descansar antes sin pausa y sin miedo para que que no te pregunte sin expectativas solo voces dos papás de luna, una de sol no fue el sol dos no no hay vista para el de 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 O en la presión me trae abajo Salgué sin pensarlo mucho Sin ningún plan justo Solo nos trae Los compás de uno Y me fue el sol Los compás de uno Y me fue el sol No quiero entender Que el dinero no se crea Con el dinero se respira No nos da sola y tampoco nos da vida No, 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 no Cuando empezamos De llegar más rápido No, 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 no No olvidamos lo que está en el medio Y de ir a la mano Volvamos cada monte Pa' llegar al tiempo Pero ¿qué tiempo se vive hoy? Dime, dime, dime Dime, dime, dime ¿Qué tiempo? Dime, ¿qué tiempo se vive hoy? Dime, ¿qué, dime? ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? Dime, dime Dime, dime, dime Dime ¡Gracias! 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 ¡Gracias!